Regresamos nuevamente, bienvenidos a su sección Las Delicias de Zacatecas. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con el señor Juan Antonio Márquez. Hola, bienvenido a Cena Social. Gracias, buena tarde. Pues aquí soy el gerente y el esposo de la propietaria del restaurante Luqui Luciano en Zacatecas. Y aquí estamos en nuestra sección de Las Delicias de Zacatecas, nos faltó agregar. Bueno, platíquenos, ¿de dónde sale este concepto del restaurante? Bueno, primero nace la idea en 1982 en la ciudad de Cancún, a través de Luciano Carnivali, que era el propietario de la franquicia. La vida es corta a veces por algunos, él fallece en enero y solamente de esas franquicias establecidas en México, soy el único que la conserva. Hay tres más, una en Argentina, otra en Florida, Miami y la tercera está en Barcelona, en España. Y preparan, bueno ya nos dijo comida italiana, pero ¿cuáles serían las especialidades de la casa más o menos? Bien, las especialidades de la casa, primero es la satisfacción completa de todas las personas que se sientan en la experiencia que mostramos y de no hacerlo, esa especialidad llevaría a no cumplimiento de la tarea y el no pago de la mesa. Pero los platillos comprenden un mundo increíble de la cocina mediterránea. Italiana, las pastas, las pizzas, los carpaccios y algunas mezclas, la parte griega, francesa, turca, túnez, marruecos, es un mundo de cocina mediterránea. Bueno, es la franja norte de África y obviamente la parte sur de Europa. ¿Cuántos años tiene usted de experiencia en esto de la comida italiana? Del gusto de la cocina para hacerlo para los demás. Desde que llegué a Zacatecas siempre fue un gusto, aunque estudié cocina en Furnes, en Bélgica, en el 98, para un grado 9 de Consejo Regulador de España e Italia. Y con esta experiencia de haber ido a la escuela y el gusto personal, aquí hemos ido conformando un menú de hoy 162 platos. Y aparte de la variedad de los platos, ¿qué es lo que diferencia a su restaurante de otros restaurantes italianos? ¿Qué diferencia? La alta preocupación por la calidad, el respeto absoluto a las recetas, el entorno que tenemos lleno de cuadros, de arte, el gusto personal nuestro, los precios accesibles, la hermosa ciudad de Zacatecas. Hablando de los cuadros, me comentaban algo así que usted es el autor de todos estos fabulosos cuadros. No, yo soy el que los junta. Mira, a veces lo que uno hace no le gusta a los demás, o no te gusta a ti, entonces compro para que los veamos todos. Y muchos cuadros que están aquí, también los he intercambiado, los he vendido, he comprado más obras, muchas obras locales, de artistas locales, están en el restaurante. Es como tipo una galería de arte, porque por todo lo que uno camina, está lleno de cuadros y es muy impresionante todo esto. Mira, sí es como un gusto de casa, si uno va a la casa donde son recibidos todos, vas a ver que esto está también lleno de cuadros. Cuando llegamos aquí, pusimos las primeras cuatro mesas, cinco o seis cuadros, y a mí me parecía pobre y tuve que tapizar otra vez los muros de cuadros. Aparte de todo esto, díganos, ¿qué ofrece al consumidor la comida, bebidas, qué tipo de bebidas? Mira, las bebidas pueden ser desde un agua de fruta, como las que tenemos enfrente, que ya son parte de la historia nuestra aquí, fresa con sandía o piña con manzana, en las cuales no endulzamos con azúcar, lo hacemos con una relación de miel y sal marina, para evitar obviamente las calorías del azúcar y conservar los sabores del fruto. Las bebidas pueden ser hasta los vinos blancos italianos, los lambruscos, los vinos tintos, los licores como galeano, como limonchelo, el mezcal zacatecano no puede fallar, la crema de mezcal hecha allá en fresnillo tampoco deja de existir, en fin, los tequilas tampoco los podemos cambiar, en fin, somos una variedad de bebidas que pueden ser consumidas sin llegar a ser un bar con alto gusto dentro de la mesa. Recuerden la garantía, no es bueno, no hay pago. Ya lo ven, ya lo dijo en televisión, entonces ya es un hecho. Ah, sí, también, si me dicen que me vieron en la televisión, sí les descuento el 10%. Ah, ya ven, hasta con descuento para los televidentes. Estás aquí mejor el 15%. Ah, ya ven, no, ya está, ya hay que quedarnos aquí más seguido. Pues usted dígame, qué más les puedo narrar, vivir en esta ciudad para mí ha sido increíble, cinco años, ha sido emocionante, hay que seguir trabajando, esperamos llegar nosotros a revisión del siguiente menú, que será en enero, y tendrá, y tener, perdón, 190 platillos, al contrario de reducirlo, vamos a trabajar para eso, y en octubre, 14, cumplimos cinco años de estar en la ciudad. Para todos aquellos que no saben, ¿cuál es la ubicación de su restaurante? ¿Nos las podría mencionar? Muy bien, nosotros estamos en la calle de Genaro Codina, 7, 6, 2, y es muy simple, donde está la Y de la calle de Hidalgo, y Genaro Codina, esto es al inicio de Tolosa, en este caso va de regreso hacia Santo Domingo, y me encuentra del lado izquierdo, junto a los minerales de Zacatecas. Aquí, muy conocida esta dirección. ¿Cuál es su horario de atención al público? Todos los días, 365 días al año, y cada cuatro, 366, de 9 de la mañana, a 11 de la noche. Un horario muy extenso. Si hay alguien sentado, no salimos, no le decimos que vamos a cerrar, y ya llevamos un récord de seis días, saliendo al sol siguiente. Entonces, ¿se ha quedado gente aquí? Aquí han convivido, entre beber y comer, y platicar, han estado aquí hasta que el sol sale, y no nos hemos corrido. Si ustedes quieren venir, y que no, ya ve, porque luego le empiezan a quitar uno los platos. Sí, que ya vamos a cerrar, que disculpe, que levante los pies, que tengo que barrer, pasa el perro del velador, si es feo, aquí no pasa eso. Pero aparte de todo este excelente ambiente, ¿usted organiza algo así como las cenas de aniversario? Sí, tenemos una terraza superior, que le llamamos aquí el salón de los hayes. Recuerde que hay muchas expresiones de gusto, y una expresión de placer, es el hay del placer, que aquí sucede en las dos excepciones, con la pareja que tiene, y en la privacidad de una excelencia de la cocina. ¿Y qué es necesario para hacer las reservaciones de esta área? Siempre, simplemente nos habla por teléfono al 1-47-1430, y nos solicita la reservación, o conocer el lugar, y eso es suficiente para que usted nos visite. Bueno, ¿le parecería si nos metemos ya a su cocina, a ver cómo se elaboran estos platillos? Ahora sí, no los invito a la cocina, sino vamos a pasar a la cocina, para ver cómo lo hacemos, y ustedes califiquen desde casa, si esta excelencia corresponde a lo que hemos dicho. Vamos entonces a meternos a la cocina. Y platícanos, ¿cuántos años tienes tú como chef? Como chef, tengo aproximadamente apenas lo que son tres años, pero ya a cocina, trabajando en restaurantes, tengo ya nueve años. ¿Desde qué momento tú decidiste en tu vida que querías ser chef, que querías dedicarte a la cocina? Desde que estaba en la secundaria, desde ese entonces, yo sabía que esto era lo que yo quería en mi vida, y de esto yo quería vivir. ¿Y te metiste a estudiar, o cómo fue que comenzaste tu carrera? Sí, yo comencé mi carrera, a la edad de 15 años, yo emigré a los Estados Unidos, con unos familiares, y comencé a trabajar en restaurantes italianos allá. Y así fue desarrollando, mi conocimiento, fui aprendiendo, cambiando de restaurante en restaurante, nunca me salí de lo que fue restaurantes italianos, siempre trabajé para italianos nada más. Y así, cuando regreso hace tres años a Zacatecas, ya venía yo con la experiencia, apta para trabajar en una cocina. Y aquí decido ingresar a lo que es la escuela, para obtener lo que es la especialidad en cinco comidas internacionales. Pero yo prácticamente ya venía con el conocimiento total. Sí, ya después de tanto estudiar. ¿Y es muy difícil la cocina italiana? Más que nada, es dependiendo de la persona. A mí me gusta mantener lo tradicional, no me gusta cambiar, hay muchos aspectos. En la cocina todo se vale, personas que les gusta cambiar, innovar, experimentar, es muy válido. A mí no, yo prefiero lo tradicional, los métodos de cocina antiguos, los, lo mejor, si me tardo, si una salsa me dice que debe, se cocina en cuatro horas, son cuatro horas las que me tardo yo en cocinarla. Y hay personas que quieren las cosas más rápidas o utilizan otros métodos. Sí, pero luego la comida no sabe y no se prepara así como tú lo haces. No es igual, exacto, no es lo mismo. De ahí viene la calidad de este restaurante, Luqui Luciano, pero bueno, platícanos. ¿Cómo ha sido trabajar aquí? Es muy difícil el requerimiento de los clientes con este menú tan extenso. ¿Te parece a ti muy dificultoso? Realmente no es dificultoso, es un poco, hay que tener mucha paciencia, pero hay que tenerle mucho cariño y amor a la profesión. Entonces, cuando uno tiene esas características, este, no, no es un sacrificio estar trabajando, ya sea aquí o en cualquier otra parte. Este, a mí, yo la verdad, yo tengo, aquí en Rostro Luqui Luciano tenemos un ambiente muy, entre los compañeros, hay mucha amistad, o sea, nos tratamos como, pasamos más tiempo aquí que en casa, prácticamente. Sí, nos decía el gerente que tratan de hacer un ambiente para que uno se sienta como en su casa y la calidad de la comida es tan buena que uno no se quiere salir de aquí. Exactamente, es lo que dicen. Sí, verdad. ¿Cuál es tu platillo favorito de los que preparas en este restaurante? Un platillo favorito, pues, no es por la verdad, es uno de los míos, la carbonera de aquí, me encanta. ¿Y qué lleva o qué es esta carbonera? Es una pasta que va en crema rosa, lleva cebolla, tocino, prosciutto, pechuga de pollo, este, tomate deshidratado, y va cocinado al ajo con un poco de semilla de chile de árbol. Seguimos aquí con el chef Gabriel, ¿qué nos va a preparar? Vamos a preparar lo que es el platillo de la carbonera, tenemos aquí los ingredientes que es pechuga de pollo, tomate deshidratado, tocino, prosciutto, y cebolla fileteada, la cebolla blanca. Y tenemos un poco de crema ácida aquí, vamos a comenzar, tenemos ya el sartén previamente con el aceite de oliva caliente. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí con los platillos. Chef, platíquenos un poquito cómo es que se elabora cada uno. Sí, mire, antes que nada, mi nombre es Gabriel Segura, les vamos a presentar aquí primero lo que tenemos la ensalada abril, que es una ensalada que tenemos lo que es la lechuga romana, la lechuga rejona, tenemos espinaca, frutos, tenemos lo que es melón, sandía, rebanadas de jitomate, rebanadas de calabaza, manzana, utilizamos lo que es el queso cottage, y especias, con lo que bañamos un poco la ensalada. Es una ensalada para compartir, aproximadamente para dos personas, muy agradable para estos tiempos de calor, más que nada. Después continuamos lo que es con la pasta carbonera, que como les había explicado ya en el segmento anterior, es una pasta compuesta con tocino, prosciutto, cebolla, tiene lo que es tomate deshidratado, pechuga de pollo, tenemos la pasta fettuccine, que está hecha a base de huevo, por lo que da una consistencia demasiado suave, muy agradable, y es en crema, es crema con salsa de tomate, que es la salsa, puede ser cualquier, podemos utilizar lo que es la salsa de tomate en casa, para las mamás que quieran prepararla, o en este caso ya, por ejemplo, aquí en el restaurante lo abramos con salsa pomodoro, el terminado es un poco de perejil fresco y parmesano. Esta es la especialidad de la casa, es la pasta Luqui Luciano, que son camarones con champiñones al ajo y vino blanco, muy delicioso todo, y este nos comentaba usted hace ratito, que tiene un nombre específico, y a ver, platíquenos el por qué. Bueno, el platillo se llama, o el poste se llama Doña Tere, hicimos primero un pastel, que le puse yo de nombre, Miss Tere, y cuando ella mejora la receta haciendo la tarta, que es la misma persona, entonces es Doña Tere. Estos son de los platillos que nos ofrece aquí el restaurante Luqui Luciano. Es una muestra muy correcta de lo que hacemos, las pastas, las ensaladas, los postres, y estas son las variantes que hacemos. Bien, nosotros, el menú es igual durante todo el año, a excepción del 14 de febrero, el día de los novios, que el menú va a base de pétalos de rosa, mezclando desde una ensalada, carnes de pollo, carnes de res, y una serie de postres, todos con flores. El 14, o el 10 de mayo, perdón, también el día de las madres, hacemos un menú muy diferente, y usamos una parte de las flores, para compensar y completar el menú. Otro día de cambio de menú, es el día del padre, donde el menú lo dirigimos, obviamente, al padre que todos hemos tenido en casa, para que tenga un gusto diferente. El 15 y 16 de septiembre, el menú es totalmente mexicano, el 24 de diciembre y el 25, hacemos un menú navideño, con romeritos, bacalao, piernas de cerdo, el 31 y 1 de enero, o 31 de diciembre y 1 de enero, de cada año, hacemos un menú, a base de mar, piernas, bacalao y romeritos, para que puedan estar con, son los días que cambiamos el menú, los demás días, es esta muestra. Pero solo pueden disfrutar, de esos menús especiales, en esos días específicos. Claro, en esos días solamente, son los días que cambiamos del menú, y el menú de flores, este año siguiente, serán seis años ya, de hacerlo cada año. Fíjense nada más. Bueno chef, muchísimas gracias, esto huele delicioso, entonces nos morimos por probarlo, pero muchas gracias, por habernos concedido esta entrevista, y darnos su tiempo, para prepararnos estos platillos. No, muchas gracias a ustedes, por venir, y por mostrar un poco, de lo que hacemos. No, para nada, nosotros encantados, don Juan Antonio. Pues agradecido, que estén aquí, y hay que recordar, que gran parte, de los trabajadores, que están con nosotros, son zacatecanos, como el caso de Gabriel, y de Tere, que han estudiado, han crecido aquí, aunque Gabriel estuvo un tiempo en Estados Unidos, regresan a mostrar su habilidad, y su capacidad, y de la cual nosotros, agradecemos que estén con nosotros, y agradecemos que vengan a vernos. Bueno, pues ya lo saben, no se pueden perder, estos deliciosos platillos.